Para mí la medalla de plata olímpica ha sido la recompensa a todos estos años de trabajo, en todos estos años que llevamos trabajando para esta gran cita. Es una plata que sale a oro. La verdad es que sabíamos que teníamos posibilidades si todo salía bien, pero claro, contábamos con que los demás países también querían esa medalla, que no iban a estar al 100% sino al 200%. Entonces teníamos que luchar, ir tranquilas porque el trabajo estaba hecho, solo quedaba demostrarlo y disfrutarlo, que era nuestro objetivo principal y fue lo que hicimos, lo que conseguimos. No me podría quedar con ninguno en concreto, elegiría todas las medallas y todos los éxitos porque cada uno tiene su parte positiva y por supuesto su trabajo, la parte dura del deporte. Con 3-4 años empecé en ballet, pues pronto vi que necesitaba algo más dinámico, necesitaba más movimiento y mi madre con tan solo 5 años me apuntó como actividad transcolar. Probé gimnasia rítmica, probé natación, también hacía alguna carrera de atletismo y atletismo y gimnasia se me daban las dos bastante bien, solo que la gimnasia me gustaba algo más. Mi aparato preferido es la cinta y creo que algo que me caracteriza es la expresión, la expresividad, la fuerza que le pongo en los ejercicios y la ilusión también que le pongo. Nos ponemos objetivo a corto plazo y ahora mismo después de la medalla de plata mi objetivo es disfrutarla con mi familia y con todas las personas que me han apoyado durante todo este tiempo y descansar que falta hacer. Para mí el deporte es una forma de vivir, creo yo, tanto la gimnasia como otro deporte es algo que desde pequeña tienes que sentir que te gusta y que te apasiona algo para seguir en eso, disfrutando de lo que te gusta.